Dice así Mateo capítulo 7 versículos 24 al 29 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia Vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Puede tomar su asiento Y vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Hermanos, hermanas una vez más Y le digo una vez más Porque esto lo he estado haciendo Desde hace 39 años y medio De estar Diciéndole esto a la gente Que es necesario Si un día Nosotros hicimos una decisión De entregar nuestra vida a Cristo Nadie nos engañó Se nos habló con respeto la palabra de Dios Entendimos Entendimos la palabra de Dios Gracias a Dios Que nos dio entendimiento Para comprender su palabra Y Dios nos dio el privilegio De tener la libertad de aceptar Porque la Biblia dice En Efesios 2 Que cuando el hombre o la mujer No conoce la vida cristiana Van como envueltos en una corriente Que va manejada por Satanás El Señor lo reprenda Que va en esa corriente Sin poder librarse de esa corriente Por eso el drogadicto hermanos Aunque la madre le llora Aunque el padre lo golpea Aunque la ley lo encierra El drogadicto no puede cambiar Y la madre le llora Y el padre lo amenaza Y el juez le dice Te voy a dejar toda tu vida en la cárcel Y que puede hacer Si el no es libre Él es cautivo de Satanás A través de esos vicios Y por eso nosotros hermano, hermana Debemos de tomar en cuenta Que si un día Decidimos servirle al Señor Entonces debemos mantenernos ahí firmes No porque nosotros podamos Pero la firmeza la da Dios El mismo que nos ha llamado Y que nos ha dado Por gracia a su salvación Es el mismo que nos sustenta Es el mismo que nos sostiene Es el mismo que nos mantiene En victoria desde el principio Hasta el final Bendito el nombre poderoso del Señor Dale un aplauso al Rey Gloria a Dios ¿Cuántos han creído en Cristo? No, pero de corazón No, pero de corazón ¿Cuántos han creído en Cristo? Gloria a Dios Oiga esto hermano Vamos a meditar En un tema que le he titulado La autoridad La autoridad Del líder cristiano No solamente es Predicar la palabra de Dios Hay muchos pastores engañados Hay muchos pastores Que ya están como pastores en una iglesia Pero que están engañados De pronto sintieron que querían predicar Y fue una obsesión hasta que no pararon Y de alguna manera predicaron O comprando el lugar Porque a veces se compran los lugares Hay quienes se disponen A predicar Y comienzan a hacerle regalos al pastor Y a llevarlo por allá De paseo y de vacaciones Y chequecitos y lo que sea Y al final terminan predicar Hay tantas mañas para ser predicador Que yo conocí a uno Que compró una iglesia con toda la gente Porque nadie le daba Nadie le creía Es cierto Es una realidad No sé si fue en Rosarito Donde la compró O en Ensenada Baja California Pero uno de esos lugares Y por ahí me va a estar oyendo Si todavía vive Porque me invitó a hacerle una campaña Y yo hacía tiempo que no lo veía Y dije yo de pronto lo vi Hola que tal hermano Como está Ya sabía yo que andaba buscando ser pastor Lo primero que me dijo Ya soy pastor hermano Ah si le digo Y de donde Estoy por allá en Rosarito Parece que me dijo Y como le hizo Dígame No pues compré una iglesia No hombre Ah pues con razones pastor Nadie le daba Pues se la compró Pero el arreglo fue con el pastor Que se la compró Otro sin vergüenza Que se la compraba Pero con la condición Que se quedara la gente Le digo Entonces la compró Con todo y gente Pues más o menos hermano Me dijo Y que tremendo Fíjese Pues ya tenía Iglesia Ya estaba predicando Pero mi hermano Piense en esto Que muchas veces Nos conformamos Con cualquier Decían allá en mi tierra Mi madre era muy especial Para decir cosas Nos conformamos Con cualquier Monigote Decía mi madre Si Cualquier espantapájaros Ahí Cualquier cosa Y usted no necesita Cualquier cosa Usted necesita Palabra de Dios Sea para su bien O sea para su mal Que quiere decir Con eso hermano Cuando le digo Sea para su bien O sea para su mal Le estoy diciendo Sea para que le de Por su lado Sea para que se sienta Complacido O sea para que le Parte el corazón Pero que después De cada predicación Su corazón Y su cuerpo Quede temblando Así miren Hace 40 años Un hombre Predicaba La palabra de Dios Y este que le está Hablando Fue atravesado Por la palabra De Dios Y la palabra De Dios Me dejó temblando Así como una hoja Que mueve el viento Y aquel hombre Hermanos No me vendió El evangelio Aquel hombre Tampoco estaba Con miramientos Ahí a ver si no Lo lastimo A ver si no Se ofende Yo andaba buscando A tres hombres Para matarlos Yo traía una Pistola 380 En el cinto Y andaba yo Según yo Era peligroso En ese momento Cualquier movimiento Y cuidado Disparaba Ese hombre Hermano Chiquito Así Y se puso A predicar De Cristo Que lo habían Abofeteado Que lo habían Apresado Como un malhechor Que le habían Dado latigazos Que lo habían Golpeado Con el puño Cerrado Que le habían Arrancado Las barbas Que le habían Clavado Sus manos Y sus pies Y me lo describió De tal manera Que yo puse Atención Y cuando menos Acordé Las lágrimas Estaban corriendo Por mis mejillas En cuestión De media hora Ya ese hombre Me había hecho Pedazos del corazón Con la palabra De Dios Y como es Dios Que mueve al hombre A mi a veces Me dicen Oiga pues Como sabía Que yo necesitaba Esto Y creo que sabía La última vez Que estuve En Guatemala En una campaña En esa campaña Hermanos Me moví Yo así Como me muevo Entre ustedes Y había mucha gente Ahí andaba Yo entre la gente Predicando Todos los asientos Estaban ocupados Solo había Un banquito Redondito Sin recargadera De esos redonditos Ahí de plástico Estaba ahí Nada más No se veía Nada más Que ese banquito Ahí Y me llamó La atención Ese banquito Que estaba solo Como le llamó La atención A Moisés La zarza Que ardía Y no se consumía Y yo dije Que tendrá Ese banquito Que está solo Y me empezó El señor A acercar A ese banquito Y enfrente Del banquito Estaba un hombre De unos 28 30 años De traje Un traje Gris Y miré Al hombre Del traje Gris Y sentí Acercarme A él Y me paré Frente a él Y estuve Predicando La palabra De Dios Frente a él Y me dijo El señor Siéntate En el banquito Y me senté En el banquito En el único Banquito Que estaba solo Y me senté En el banquito Y me dijo El señor Tómale las manos Y mírale a los ojos Y le tomé Las manos Así Y le miré A los ojos Y seguí Predicando La palabra De Dios Y el señor Me tocaba Y yo le hablaba Y aquel hombre Se sentía Que se estremecía Cuando terminé De hablar Con él Seguí Predicando Ya me había Puesto de acuerdo Con los hermanos Porque en ese lugar No había donde Cambiarse la ropa Y les dije Hermanos En cuanto yo termine De predicar Uno de ustedes Corra al baño Yo voy a correr Al baño Para ahí Cambiarme de ropa Para atender a la gente Así es que Terminando De predicar Corro yo al baño Y corre El que me llevaba La ropa El que me llevaba La ropa Estaba más ágil Que yo iba Primero allá Yo iba enseguida Y hoy aquí Alguien más Corría Y yo dije Pues veo al otro Que va corriendo Pero Los pasos Del que va corriendo No van de acuerdo A los sonidos Que oigo Que es esto Y miro hacia atrás Venía otro Corriendo atrás de mi Era El del traje gris Que venía corriendo Y en cuanto lo vi Me di vuelta Para verlo Y el hombre Se me abrazó Y me apretó Y me dijo Al oído Yo no sé Que me hiciste Pero algo me hiciste Y le digo Yo no fui Y me dijo Yo creo que sí Porque esta tarde Venía a matarte Y me dice Y yo no sé Que yo no sé Que me hiciste Que yo no pude hacerlo Y yo no sé Que me pasó Porque ya me siento Bien raro Y nos fuimos Y ya la gente Se juntó Y nos fuimos Cuando llegamos A la casa Donde nos hospedábamos Me dice Uno de los que Tenían las cámaras Una cámara Estaba allá arriba En la parte Que se hace Donde uno predica Allá arriba Para captar A toda la gente Y otra cámara Andaba acá abajo Conmigo Porque hacíamos Dos tomas Con las cámaras La cámara fija Y la cámara Del que andaba Atrás de mí Y me llega El de la cámara Que estaba allá arriba Pero avergonzado Y me dice Hermano Me siento mal ¿Por qué te sientes mal? Me dijo Porque alguien Subió allá arriba Y me amenazó Con una pistola Seguramente Y me quitó La cámara Y se la llevó Y rápidamente En lugar de sentirme Mal con él Le dije No te preocupes Todo está bien El diablo Nos robó Una cámara Pero nosotros Le quitamos A uno de sus hijos No te preocupes Cambiamos una cámara Por un alma Bendito el nombre Del Señor Si me entiendes Hermano El hermano Que tenía La cámara Allá arriba Era el que Captaba todo Y ellos sabían Que si tenían Una cámara Allá Iba a salir El que iba A ser el mal Así es que Alguien se ocupó De quitar La cámara Mientras que El otro Hacía el trabajo Acá Y yo creo Que a donde Se quedaron De ver Llegó El de la cámara Y el otro Te aseguro Que ya no llegó Allá A la cita Se llevaron Se llevaron Se llevaron Solo la cámara Un día Me voy a encontrar Al Que estaba Enfrente del banquito Pero ¿Por qué Hermano? Por la autoridad De la palabra De Dios Eso es lo que Necesitamos Pero vamos a ver Que dice la palabra De Dios A ver si entendemos El mensaje Mire que precioso Es el Señor Y hay quien Está sintiendo Algo en su corazón Hay quien Está sintiendo Algo especial En su corazón Hermano ¿Por qué Dice eso? Porque yo Lo estoy sintiendo Quiere decir Que alguien Lo está sintiendo También Dice aquí Hablando El Señor Jesús Cualquiera Pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió Lluvia Vinieron ríos Y soplaron Vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba Fundada Sobre la roca Quiero que veas Lo que dice El versículo 28 Y cuando Terminó Jesús Estas palabras La gente Se admiraba De su doctrina Porque Les enseñaba Como quien Tiene autoridad Y no Como los Escribas Que tremendo Los escribas Eran los Traductores De la palabra De Dios Eran los que Interpretaban Las sagradas Escrituras Eran la máxima Autoridad En cuanto A la palabra De Dios Sin embargo Dice Que no Tenían Autoridad En otras Palabras Hermanos Dice la Biblia Que Los Fariseos Y los Escribas Les Les gustaba Lucirse Delante De la Gente Que Ellos Querían Presumir En palabras Mexicanas Querían Presumir Que Eran Buenos Para Orar Y para Hablar Con Dios Querían Impresionar A la Gente Que Hasta Se paraban En las Esquinas Y Allí Hacían Unas Largas Oraciones Quiere Decir Que Se Quedaban Mucho Tiempo Allí En las Esquinas Orando Y Hablando Con Dios Y Seguro Que La Gente Pasaba Y Decía Que Tremendo Este Mira Mira Como Habla Con Dios Pero Dios Ni Siquiera Lo Estaba Tomando En Cuento Porque Estaban Orando Para Impresionar A Los Presentes No Estaban Orando Para Hablar Con Dios Por Eso Le Digo Que Dios No Los Escuchaba Y Aquí Dice La Palabra De Dios Mi Hermano Mi Hermana Que El Señor Jesús Hablaba Con Autoridad No Como Los Escribas Y Si Tú Te Fijas Ahí Donde Comienza Esta Escritura Yo Soy Una Person Muy Detallista Me Cualquier Cosa Me Gusta Leer Frase Por Frase Me Gusta Leer Versículo Por Versículo Me Gusta Analizar Cada Palabra Y Ahí Antes De Empezar A Leer El Versículo Que Con El Que Empezamos Arriba Hay Un Encabezado En Letras Negras En Mi Biblia Yo No Sé La Tuya Dice Los Dos Cimientos Fíjate Bien Así Dice Los Dos Cimientos Y eso Debería De Hablarnos Ya Algo Vamos A Empezar A Leer Algo Acerca De Lo Que Enseño El Señor Jesús El Cristo Y Dice Que El Señor Jesús El Que Tú Has Recibido En Tu Corazón El Señor Jesús Tu Señor Mi Señor No Hablaba Más Que De Una Forma Y Dice Que Para El Señor De Parte Del Señor De Parte De La Enseñanza Del Señor Solamente Hay Dos Fundamentos Y Ya Los Leímos ¿Verdad? Que Los Leímos Dice El Que Oye Mi Palabra Y La Hace Solamente Al Que Hace Al Que Cumple Con La Palabra De Dios Que No Solamente La Oye Ah Yo Estoy Yendo Donde Está Tal Predicador Han Oído De Tal Predicador Tan Famos Así Ah Pues Ahí Estoy Yo Gloria A Dios Que Bueno Oye Buena Palabra Pero Y La Hace O Solo La Oye Porque Si Solo La Oye Pues Puede Estar Delante Del Apóstol Pablo Y Delante De Cristo Pero Pero No La Hace Porque Cristo Dice El Que Oye Mi Palabra Y La Hace El Que Conoce Mi Palabra Y La Cumple El Que Oye Lo Que Dios Quiere Y Complace A Dios A Este Le Compararé Este Será Como Un Hombre Sabio Quiere Decir Que Hay Un Hombre Sabio Y Hay Un Hombre Ignorante El Que Edifica Sobre La Roca Y La Biblia Dice Que Cristo Es La Roca Cristo Es La Piedra Del Ángulo Desechada Por Los Edificadores Pero Para Dios Escogida Y Preciosa Eso Dice En Hechos 4 11 Y Dice En El Verso 12 Y En Ninguno Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre De Debajo Del Cielo Dado A Los Hombres En El Cual Puedan Ser Salvos Solamente En Cristo Solamente En Cristo Solamente En Cristo Solamente En Él Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Cuantos Han Creído En Cristo Una Vez Más Cuantos Han Creído En Cristo Gloria a Dios Oiga Oiga Esto En Estos Días Usted Va A Escuchar A Un Montón De Engañadores Hermano Rodríguez Porque usted va a descubrir a los engañadores Cuando yo le diga por qué Hermano Rodríguez Pero está hablando mal de tal siervo de Dios Y dice Dios No toquéis a mis ungidos Es cierto A los ungidos de Dios Nadie los toca Pero a los que están pasándose o haciéndose pasar como ungidos El Señor los echa al piso Ojalá que me entiendan Pero de qué está hablando hermano Rodríguez Es que hay muchos Que están diciendo Que tú puedes hacer ciertas cosas que no hay problema Hace dos días Alguien me decía Fíjese bien Alguien que supuestamente conoce la palabra de Dios Y me dice hermano Rodríguez Usted se está cansando en vano Y le digo No, no en vano Me estoy cansando para Dios No, pero se está cansando en vano Se está matando solo Y que no hay tantos predicadores No tiene predicadores en la iglesia Delegue responsabilidades Simplemente delegue responsabilidades Y se oye bonito Pero hay que ser honestos Yo les digo en este momento Con todo mi respeto Yo los amo y espero que los hermanos crezcan Y sean usados por el Señor Grandemente Pero en este momento Los hermanos que yo tengo aquí No les podría decir hermanos Yo les dejo la obra a ustedes Trabajen con ella Y sigan con ella Porque yo sé hermanos Que el Señor va a hacer algo Mejor todavía en ellos Y los va a hacer De una pieza Como dicen en mi tierra Los va a hacer de tal manera Que sean completos Que sean unas personas Que llenen realmente El corazón de cada persona No sé si me explico Esta persona me decía Delegue responsabilidades Y sabe que Déjelos Que cometan sus errores Déjelos Ellos van a cometer sus errores Y van a aprender de ello Y le digo Es que usted no me entiende No si le entiendo Como no Si yo conozco de la Biblia Es que usted no me entiende Es que aquí no se trata De como decía mi padre Mi padre no era albañil A veces me dicen Hermano De donde saca tanta cosa usted Mi padre no era albañil Pero mi padre Empezó a hacer sus propias casitas Y la primer barda Que hizo hermano La comenzó aquí La terminó por allá Cuando era para este lado Y al final Se veía bonita Porque era con muchos picos Para acá y para acá Salía una doble Para acá y otro para acá Parecía una hoja De árbol Así de esos de palma Que iba abriendo Para acá y para allá Y mi padre no era albañil Y le dijeron Pero porque haces eso Pues consigue un albañil No tengo para pagar albañil Pero porque lo haces tú Si no sabes No dice Echando a perder Se enseña uno Y mi padre tenía razón Pues no podía pagar Echando a perder Se enseñó Las últimas casitas Ya las hizo mejor Pero acá no se trata De echar a perder Para enseñarse Acá se trata De enseñarse Para hacer las cosas bien Porque no podemos Nosotros andar jugando Con las almas No señor No es así Y hay muchos Que andan jugando Con almas Traen en sus manos Almas Y las están perdiendo Por ignorantes Y eso no es así Hermano Rodríguez No estará exagerando Ahí está el Señor El Señor hermanos Nunca Consintió a nadie Ahí dice claramente Solamente hay dos cimientos Solamente hay dos fundamentos Nada más que uno Es el que Agrada a Dios Y el otro es el que Agrada a Satanás Nada más No hay más ¿Me entiendes hermano? El Señor dice Solamente hay dos caminos Le dijo al pueblo de Israel He aquí os pongo El camino De vida Y aquí les pongo El camino de muerte Nada más Se van por el camino De muerte Se perdieron La bendición Se van por el camino De vida Me agradaron Así nada más No hay término medio No hay purgatorio En la vida cristiana No señor Solamente hay muerte En el mundo Y solamente hay vida eterna En Cristo Jesús Pero no podemos Estar en el camino De Dios Y vivir como que No conocemos La palabra de Dios Si me entiendes Hermano Entonces En estos días Se está acomodando El Evangelio A como cada quien Lo quiera Hermano Entiéndame En estos días Estamos viendo Muchas cosas Yo no me meto En contra de nadie Pero de pronto Dicen Ah pues miren Aquí Este Está un Un siervo de Dios Un pastor Y está casando A dos hombres Bueno Cada quien hace Lo que él quiera ¿Verdad? O sea Nosotros respetamos Que lo hicieron Que lo hacen Bueno Ese es su asunto ¿Verdad? Que acá se están Casando a dos mujeres Ese es su asunto A lo que me refiero Es a esto Que cada quien dice Esto se puede hacer Hagámoslo Ah pues hagámoslo ¿Verdad? Este Dios nos ama Claro que nos ama Pero lo aprueba Dios ¿Cambiaría ya Dios Como cambiamos nosotros? Porque nosotros Hemos cambiado La sociedad Ha cambiado Los fundamentos Han cambiado En la sociedad Se ha cambiado En la iglesia Se está cambiando Pero aprueba Dios Los cambios Que está haciendo el hombre No señor No los aprueba Nosotros no somos jueces No vamos a maltratar A nadie No señor No vamos a Condenar a nadie No estamos para eso Pero la palabra De Dios Es clara Ahí dice El mismo Señor Jesús Ahí dice La palabra de Dios Dijo el Señor Al que oye Mi palabra Y la hace Yo le compararé A un hombre sabio Que edificó su casa Sobre la roca Ese Ganó Soplaron Vientos Vinieron Con ríos Y la casa No se movió Y no perdió Aquel Ese es un cimiento Y el otro cimiento Dice Le compararé Al que oye Al que oye Al que oye mi palabra Y no la hace Le compararé A un hombre Necio Ignorante Que edificó su casa Sobre la arena Y soplaron Y soplaron Vientos Y vinieron Ríos Y la casa Fue derrumbada Y su ruina Fue grande Uno Perdió El otro Ganó Así de simple ¿Por qué ganó El que ganó Porque oyó Y obedeció Oyó Como Dios Quería las cosas Y así las hizo Y ganó Fue sabio Y el otro ¿Por qué perdió? Porque hizo las cosas Como a él le pareció Da lo mismo En la roca Que en la arena Total Meto un poquito Más los ladrillos Y no hay problema Pero hermanos El fundamento El cimiento Le dicen en Michoacán El rinchido ¿Verdad? A esa A ese cemento Que echan Porque se hacen Unos Hoyos No te miento De este tamaño Mira O poco más hondos En cada esquina De la casa Le hacen un cuadro Como de metro Y medio Así de ancho Hasta como de este hondo Y ahí le echan Un poco de cemento Poco líquido Blando Y le echan piedras Y piedras Sobre esas piedras Otro tanto de cemento Y más piedras Y más piedras Un poco Más líquido El cemento Para que se meta Por donde quiera Y después Y después Dejan como un Medio metro De fuera Y ves tú La solidez De aquel cimiento Sobre eso Ponen El ladrillo O el adobe O el bloque Y de ahí Va la casa Cuando hay temblores Tiembla Pero la casa Está ahí Cuando hay Terremotos Cuando hay Inundaciones Aquella casa Hermanos Está firme Está sólida Pero las casas Que están hechas Ahí Nada más Así sobre Casi encima Al ras de la tierra Son las que A cada rato Andan por ahí Todas caídas Eso lo hemos visto En la vida diaria En las inundaciones En los temblores ¿Por qué? Porque no edificaron Hace unos días En la ciudad de México Hubo un terremoto Y en ese terremoto Descubrieron Que había edificios Modernos Nuevos Que tenían Apenas unos Diez Quince O si mucho Veinte años Y habían caído Pero en un momento Casi toda la Construcción Se cayó Y había otros Más viejos Que esos Pero ahí estaban Como si nada ¿Por qué? Porque tenían Fundamento Porque el fundamento Estaba sólido Porque se edificó A conciencia Se edificó Ya pensando En que podía haber Un terremoto Y había que estar Preparado Para el terremoto Mi hermano Mi hermana Esa vida Cristiana Que tú tienes Debe estar Fundamentada En Cristo Hablando Escúchame bien La Biblia Dice Que desde el momento Que Adán y Eva Pecaron Tú y yo Nos quedamos Con una naturaleza Pecaminosa Pecaminosa Como herencia Es decir Que nuestros Sentimientos Y nuestras Emociones Siempre Tienden Al mal Desde que Adán Y Eva Pecaron Nuestros sentimientos Nuestras emociones Nuestra alma Quedó sujeta Al pecado A Satanás De tal manera Que por ahí Trabaja Satanás Pero un día Vino Cristo Y murió Por nosotros Y al creer En Cristo El mismo Cristo Resucitado Entra a tomar Lugar En nosotros Y Él Es nuestra Fortaleza El día Que nosotros Creemos En Cristo Jesús Ese día El Espíritu Santo Hace Su entrada A nosotros Y el Espíritu Santo Es nuestro Fundamento En la vida Espiritual Desde que Creemos En Cristo Jesús Me vas Entendiendo Hermano Gloria a Dios Entonces Ahí dice La palabra De Dios Piensa En lo que Dice El último Versículo Una vez Más Léelo Y descubre Juntamente Conmigo Porque Este Versículo Es clave Bendito Bendito El nombre Del Señor Mira lo que Dice La palabra De Dios Mateo Capítulo 7 Versículo 28 Cuando Terminó Jesús Estas Palabras La gente La gente Admiraba De su doctrina Se Admiraba De su Enseñanza Porque Porque El Señor Enseñaba Como quien Tiene Autoridad Y no Como los Escribas Los Escribas Eran lo Máximo De lo que Era la ley De lo que Era la Religión De los Judíos Y dice Que los Escribas No hablaban Como el Señor El Señor Decía Esto es Así Y así Es En otras Palabras Esto es Blanco Y es Blanco Esto es Negro Y es Negro En una Ocasión Le dijeron Sus discípulos Señor Ya no Hables Tan fuerte La palabra Dice La Biblia Que le dijeron Dura Es Esa Palabra No La pueden Soportar Señor Le dijeron Señor Ya en estos Últimos días Hemos perdido A muchos Disípulos Se nos han Desertado Y el Señor Verdad Como que se hubiera Preocupado Como yo Verdad Pues entonces Bajaré un poco El tono Gritaré Menos Cambiaré Los mensajes Y daré Mensajes De Promesas Uy Como corren Los hermanos Cuando por ahí Les anuncian Vamos a estar Disertando Sobre las Promesas Del Señor Verá Cuanto Tiene Dios Para usted Oh Su economía Va a crecer Sus hijos Se van A salvar Oh Sus Enfermedades Se van A quitar Y ahí Van los Hermanos Corriendo Y lo Primero Que le Quitan Es su Dinero Antes De la Predicación Y ya De ahí Ya no Les importa Si les Dan o No Les dan Espiritualmente Ya cayeron En la Trampa Ya les Quitaron Su Dinero Ya no Les importa Si les Dan o No Les dan Aquí el Señor Dice que no Era como Ellos Él Hablaba Con autoridad En otras Palabras Lo que Tenía Que decir Lo Decía Les Doliera O no Les Doliera Les Gustara O no Les Gustara Era la Palabra De Dios Y Solamente La Palabra De Dios Nos Da Seguridad La Palabra De Dios Cuando Se Oye Y Cuando Se Pone En Práctica Es Un Fundamento Sólido En La Vida Del Hombre Y De La Mujer Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Miren Hermanos Yo Voy Nadando En Contra Del Río Nunca Tratado De Nadar En Contra Del Río Usted Va En Contra Del Río Que Difícil Es Nadar En Contra Del Río Usted Casi No A Ventaja La Corriente Es Fuerte Y Viene En Su Contra Y Batalla Mucho Pero Si Tiene Que Ir En Contra De La Corriente Va En Contra De La Corriente Aunque Casi No A Ventaja Aunque A Ventaja Muy Poquito Pero Vaya En Contra De La Corriente En Estos Días Así Como Usted Abre El Internet Y Escucha Los Mensajes Así Va A Abrir El Internet Y Se Va A En Letras Grandes Que Dice Vas A Descubrir Quien Es Verdaderamente Rafael Rodríguez Y Abres Ahí Y Te Últero Se Llevó A Una Niña De 12 Años De La Escuela No Se Que Dice Por Ahí Se Llevó A La Secretaria Y Que No Se Cuántas Cosas Y Comienzan A Decir Un Montón De Mentiras Y Mucha Gente Que Estaba Recibiendo Bendición De Dios Sin Conocerme Sin Saber Nada Uy No Que Terrible No Cierro Esto No Ya No Quiero Saber Nada Te La Perdiste ¿Verdad? Te La Perdiste Porque Estabas Recibiendo Y Llegó El Diablo Y Te Cerró La Ventana Te La Perdiste Yo Voy En Contra De La Corriente Óigame Lo Que Le Estoy Diciendo Una Vez Más Y Aquí Hermanos En La Ciudad De Chino California Aquí A 40 Minutos De Aquí Ahí Está La Mujer Que Fue Mi Esposa Y Ella Sabe Que No Me Acusó A Mí De Adulterio Para Separarse De Mí Y Cuando Un Hombre O Una Mujer Se Separa Se Divorcia De La Otra Tiene Que Decir Pongo Una Demanda De Divorcio Porque Me Fue Infiel Por Eso Aquí Está Lo Descubrimos Ahí Y Yo Te Digo En La Demanda De Divorcio No Dice Ahí Me Divorcio Porque Me Fue Infiel Para Empezar Y Dicen Ese Se Divorcio Yo No Me Divorcié La Hermana Que Era Mi Compañera Mi Esposa Ella Puso La Demanda De Divorcio Y Yo La Respeto Porque Así Debe De Ser En Este País Y Ya Donde Quiera Si Un Hombre No Quiere Estar Con Una Mujer Es Mejor Que Se Separe Dice Por Ahí En Lugar Que Le Estar Dando Mala Vida Pero Ya Donde Quiera Si Ya No Quiere Vivir Con Ella Ya Tiene La Libertad De Separarse Y Divorciarse Aquí En Este País Si La Mujer Ya No Quiere Estar Contigo Dice Yo Voy Y Me No Le Firmo No Firmes Al Entonces Que Sepan Los Que Por Ahí Me Están Criticando Y Me Están Juzgando Que Voy En Contra De La Corriente Y Que Sepan Hermanos Hermanas Que La Palabra De Dios Es Una Y Ahí Dice Solamente Hay Dos Cimientos Oyes Mi Palabra Y La Cumples Y Serás Como Un Hombre Sabio Como Una Mujer Sabia Que Edificó Su Casa Sobre La Roca Oyes Mi Palabra Y No La Haces Y Te Compararé A Un Hombre Ignorante A Un Hombre Que Se Mostró Como Una Persona Que No Tenía Conocimiento Y Solamente Lo Lo Que Llama Mi Atención Es Que Dijo El Señor Esto Es Así Y Esto Es De La Otra Manera Le Dijeron Los Disípulos Maestro No No Habría Manera Que Suavizar La Palabra Porque Ya Se Nos Fueron Muchos Se Nos Descertaron Dieron La Espalda Y Se Fueron El Señor No Se Puso A Llorar El Señor No Se Puso Preocupado Al Contrario A Los Que Le Quedaban Los Miró A Los Ojos Seguramente Que Era Un Grupo Pequeño Señor Mira Ya Nada Más Estos Quedamos Los Demás Ya Se Fueron Señor Mira Te Acuerdas Que Ayer Y Hace Una Semana Veías Tanta Gente Mira Los Que Estamos Nada Más Aquí Y El Señor Les Dijo Se Quieren Ir Ustedes También Como Decimos Los Mexicanos Órale Se Quieren Ir También Vámonos Y Pedro Hermanos Como Había Edificado Sobre La Roca Le Vino La Revelación Y Dijo Y A Quien Más Vamos A Ir Señor Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida Eterna A Donde Más Vamos A Ir Señor Si Solamente Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Bendito El Nombre Del Señor Si Me Entiendes Hermano No Nos Engañemos Va Haber Lugares Donde No Te Investigan Donde No Te Checan Donde No Les Importa Como Vengas Tú Nada Más Con Que Vengas Y Si Te Das A Con Con Unos Diezmos Grandes Pues Mejor Te Identificas Bien Eres Bien Reconocido Y Comandará Comande No Importa Hay que Predicarles Algo Así Suavecito Para Que Se Goce Se Van A Gozar Aquí Pero Se Van Atormentar En El Infierno Hermano Porque Está Diciendo Eso Porque Es La Verdad Es La Verdad No Te Están Previniendo No Te Están Interpretando La Palabra De Dios Lee La Palabra De Dios Ahí Solamente Hay Dos Fundamentos El Fundamento Del Que Se Salva Y El Fundamento Del Que Se Pierde Nada Más No Hay Más Pero Te Digo En Estos Días Los Hombres Están Acomodando El Evangelio Como Lo Quiera La Gente Como Lo Pida La Gente A Como Usted Lo Necesite Aquí Tenemos Todo Para Su Gusto Como Usted Lo Quiera Cuando Tú Vas A Comprar Por Ahí Algo De Comer Tienes Toda La Libertad Vas A Comprar Una Hamburguesa Aquí Que Se Usan Tanto Las Hamburguesas Y Tú Dices Por Favor No Me Le Ponga Queso Ah Bueno Sin Me Le Ponga Cebolla Sin Cebolla La Hamburguesa Para El Señor No Me Le Ponga Pepinillos Sin Picos No Le No Le Gustan Al Señor Ah Bueno Perdóname Pero No Llegaste No Te Digo El Nombre Del Restaurante No Llegaste Ahí Has Llegado A Tocar La Puerta Del Reino De Los Cielos Tú Y Yo No Podemos Venir A Pedir La Salvación Como Nosotros Querramos No Podemos Nosotros Venir A Pedir Como Queremos Las Cosas El Evangelio No Se Va A A A Ningún Hombre Insignificante Y Pecador Es El Hombre Insignificante Y Pecador El Que Se Tiene Que Acomodar Al Evangelio El Evangelio De Dios No Se Acomoda Al Pecador Es El Pecador El Que Se Tiene Que Acomodar Al Evangelio De Cristo Nada Más No Hay Otra Y Dice Que Cuando El Señor Hablaba La La Gente Se Admiraba De Su Doctrina Mira Hermano Yo Voy En Contra De La Corriente Y Estoy Predicando De Esta Manera Pues Déjame Decirte Que Aquí Tengo Una Familia Que Viene Desde Fort Worth Texas Solo Para Estar En Este Fin De Semana Aquí Está La Familia Me Están Mirando Aquí Está La Familia Veintidós Horas Manejaron Yo No Hubiera Hecho Veintidós Yo Hubiera Hecho Treinta Desde Fort Worth Veintidós Horas Manejaron Salieron El Viernes Después De Su Servicio Y Llegaron Anoche Al Servicio De Anoche Aquí Están Veintidós Horas ¿Por Qué? Porque La Palabra Les Llega Al Corazón Así De Sencillo Aquí Tengo A Una Pareja Que Vino Desde San Francisco Porque Allá Escucharon Que Íbamos A Tener Un Servicio Especial En Esta Semana Y Se Vinieron De San Francisco Ahorita Terminando El Servicio Se Van A San Francisco Ahorita Terminando El Servicio Se Van A San Francisco Y Pregúntele Si Se Van A Ir Durmiendo No Señor Van A Ir Comentando En El Camino De Lo Que Es La Palabra De Dios Van A Ir Dándole Gracias A Dios Por Haber Recibido Palabra De Dios Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Y Hay Gente De San Bernardino Por Acá Donde Están Los De San Bernardino Hay Gente De Santa Ana De San Bernardino Miren Acá Como Una Hora De Que Allá Yo Creo De Camino ¿Verdad? Con Tráfico Como Dos Y Media A Lo Que Me Refiero Es A Esto Mira Hermanos En Estos Días Antes Oía Los Hermanos Oía Cuando Me Dicen Eso Ya Ni Les Oigo Hermano Rodríguez Cuando Va A Poner Una Iglesia Acerca De Mi Casa Estoy En El Centro De Los Ángeles Digo Seguramente Que Esta Persona Ha De Estar En Be Por Por Allá Seguramente Que Esta Persona Ha De Estar Por Allá Este Pasando Santana Por Allá Por San Juan Capistrano Como A Dos Hora De Camino Y Le Digo Pues Donde Vive Hermanita Aquí En Southgate Hermanito Aquí En 15 Minutos Llega Southgate Casi Me Tiro De Barriga Y Me Voy Arrastrando Y Llego Southgate Si Me Entiendes Hermano Que Esta Diciendo Traiga Me El Mensaje Aquí Sirva Melo Aquí A la Puerta De Mi Casa Que Que Mira Hermano Es Más Fácil Que Sigamos A Uno Que Vende La Hierba Milagrosa Que Está De Moda En Estos Días Porque Acá En Estados Unidos Y En México Cada Cierto Tiempo Sale Una Hierba Milagrosa Oh Que La Hierba Que Cur La Atri La Diabetes Y La Azúcar Y No Se Cuánta Cosa Y El Cáncer Y Va Toda La Gente Deme Dos Botes Deme Dos Botellas Deme Una Caja Y Ahí Van Cargando A Los Trabajo 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 No 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 Visto Eso Cada Cierto Tiempo Sale La Hierba Milagrosa Yo Tengo Un árbol Ahí En Michoacán Hermanos Un árbol Muy Bonito Que Echa Unas Flores Blancas Precioso Ahí Es El Único Que Tengo En Un Tramo Abierto Ahí Y Un Día Llego Y Veo Mi Árbol Y Digo ¿Y Qué Le Pasó A Mi Árbol Pero Si Parece Que Le Llegó Ayer Hermano Este La Marabunta O No Se Que Porque Hermano Pero Las Ramas Desgarradas Las Ramas Aún Gruesas Arrancadas Y El Puro Tronco Del Árbol Ahí Todo Desgarrado ¿Qué Le Pasaría A A Mi Árbol Le Le Cayó Un Rayo No Hermano Y Luego ¿Qué? Pues ¿Qué No Sabía Que Tiene Un Árbol De Moringa Aquí En La Casa En Su Propiedad Digo Dios Mío Pobre De Mi Árbol Eso Que Hace Milagro Miren Cómo Me Lo Dejaron Así Dejaron Al Señor Haciéndoles Milagros Y Es Lo Que Le Digo Mejor Corremos Para Donde Sea Que Está Por Allá Alguien Que Le Cura No Sé De Que En Donde Miren Está Por Allá En Amarillo Texas Me Voy Para Allá Pero Está Lejos Tiene Que Caminar Veintitantas Hora No Importa Me Voy Y Allá Andan Siguiente Pero Para Escuchar Palabra De Dios Tráigamela Por Favor A La Cama Que Que Hermano Cuando La Palabra De Dios Se Andado Ofreciendo Palabra De Dios Lea Mateo Capítulo Dos Capítulo Tres Allí Habla Hermanos De Juan El Bautista Que Dice Que Juan El Bautista Venía Gritando Y Dice Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Acerca Que Les Estaba Diciendo Todos Van De Espaldas A Dios Todos Han Fallado Todos Están Pecando Todos Están Mal Delante De Dios Todos Como Todos Los Los Israelitas Pero Quien Más Los Fariseos Pero Quien Más También Los Escribas Pero Quien Más También Los Sacerdotes Todos 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 Y La Biblia Dice Y Salía A El Jerusalén Quiere decir La Gente De Jerusalén Salía Corriendo A Seguir A Juan El Bautista Y Porque Lo Seguía Porque Era La Autoridad De Dios Porque Era La Palabra Viva Habían Escuchado Por Cuatrocientos Años Palabra De Dios Que Tremendo No Había Habido Profeta De Dios Hasta Que Apareció Juan El Bautista Y Aunque Sangraba El Alma Cuando Predicaba La Gente Salía Corriendo Iba Tras El Y Salía El Jerusalén Y La Gente De Judea Y La Gente De Alrededor Del Jordán Y Eran Bautizados Por Juan Confesando Sus Pecados La Palabra De Dios Hace Su Trabajo La Palabra De Dios Rompe El Corazón Pero Es Perseguida Porque Siempre Habla Un Pueblo De Dios Que Reciba Su Palabra Me Vas Entendiendo Hermano Oiga Hermano Yo No Debería De Estar Gritando Sabía Usted Eso Según Me Dicen Que Yo No Puedo Gritar Porque El Corazón Va A tronar Así Y Yo Digo Ojalá Que Truene Cuando Esté Predicando No Vaya A tronar Un día Que Esté Viendo Las Noticias Aunque No Es Pecado Que Vea Las Noticias Pero Pues Pierde El Tiempo ¿Verdad? Y A poco Un día Estoy Viendo Las Noticias Ahí Truena Pues Que Truene Mejor Acá ¿Verdad? Pero Que Nos Truene Cuando Estamos Recibiendo La Bendición Gloria A Dios ¿Me está Entendiendo? Solo Hay Dos Cimientos Solo Hay Dos Fundamentos Uno Es Sobre La Roca Y Otro Es Sobre La Arena Sea Sincero No Me Diga Pero ¿Dónde Está Su Fundamento En Esta Noche Oh Hermano Yo Por Treinta Y Nueve Años Y Medio Diría Rafael Rodríguez Que Es Cuando Ya Empecé Yo A Aletear Por Ahí He Estado Hermano Ahí Firmes Será Será Tu Fundamento Sobre La Roca Más Vale Que Te Examines Rafael Rodríguez No Vaya Ser Que Al Final Esté Sobre La Arena Y La Prueba Va A Revelar Dónde Estaba Tu Fundamento Solo Hay Dos Fundamentos Uno Sobre La Roca Otro Sobre La Arena Y Puede Haber Alguien Que En Este Momento Este Recibiendo La Revelación De Dios Y De Pronto Sienta Allá Dentro Ay Dios Creo Que Estoy Pisando Sobre La Arena Nunca No Hermanos Muchos De Ustedes Ni Cuenta Se Dan De Eso Que Me Va A Hablar El Hermano Miren Hermanos Allá En Mi Pueblo Cuando Había Lluvias Esos Arroyos Que Eran Tranquilitos Cuando Había Lluvias Eran Unas Corrientes Tremendas Y Tú Te Metías En Esa Corriente Y En La Planta De Tus Pies Sentías Un Cosquilleo Y Sentías Que De Pronto La Tierra Se Iba Saliendo De La Planta De Tus Pies Y Sentías Cosquillas Y Querías Mover Los Pies Porque Sentías Cosquillas Pero En Un Momento Te Tenías Que Hundir En Lo Hondo Del Arroyo ¿Por Que? Porque Estabas Parado Sobre Arena Y Venía La Corriente Y Comenzaba Arrancar La Arena De Tus Pies Y Tú Te Ibas Hundiendo Y Tenías Que Tirarte Al Agua Porque Te Derribaba Y Y Puede Ser Que Alguien En Esta Noche Ojalá Que Sea Sincero Ojalá Que Sea Sincero Y Que Siente El Cosquilleo Allá Debajo De Las Plantas De Sus Piel Estoy Hablando Espiritualmente Y Diga Como Decimos Allá En Mi Tierra Caray ¿Qué Pazó Aquí? Estoy Sintiendo Como Que Se Me Está Hundiendo Más El Pie No Será Que No Estoy En Un Fundamento Sólido Y Yo Te Digo Hermano Hermana Aquí No Te De Vergüenza Avergüenza En Otras Iglesias Porque Hay Un Montón De Iglesias Hoy Que Se Jactan De Ser Tremendos Santos Hoy Cuidado Con Ellos Porque La Santidad Y No Se Cuanta Cosa Y Tú No Puedes Abrir El Corazón Porque Luego Te Miran Y Dicen Uy No Sabía Que Este Era Un Tremendo Pecador Mira Con Lo Que Va Saliendo Tú No Puedes Hablar Si Tienen Necesidad De Que Oren Por Ti Porque Tienes Una Enfermedad Dicen No Está Enfermo Porque Está En Pecado Hay Gente Que Dice Ese Rafael Rodríguez Está Enfermo Pues Claro El Pecado Me Entiende Dejen Que Les Lleguen Los 67 Me Dicen Oiga Pero No Es Para Tanto Pues Si Un Pastor Que Tantos Problemas Tiene Y Yo Le Digo Yo He Trabajado Más O Menos Con Lo Que Trabajan 40 O 50 Pastores He Tenido Los Problemas Que No Han Tenido 50 Pastores Porque Hay Pastores Que Dicen Aquí Tengo Mi Iglesia Somos 50 Somos 80 Tenemos 20 Años Tengo Servicios Tres Días A La Semana Pero Yo Predico El Domingo Y El Miércoles Y El Diácono El Viernes De Manera Que Estamos Muy Felices No Hombre Pues Así Yo Me Puedo Hacer 200 Años De Predicador Pero Cuando Yo Tenía Que Hacer Una Campaña De Jueves A Domingo En Guatemala Y Venir A Mi Casa El Lunes Y Estar El Martes En Mi 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 S Mi Jueves Estar En México En Otra Campaña Y Así Por Más De Treinta Años Y Abrirse Iglesias Por Donde Quiera Y Problemas Por Donde Quiera Hermanos Se Le Carga Uno Los Problemas Y Aunque No Quieras Te Se te carga todo aquello y por eso te desgastas más. Eso es lo que mucha gente no entiende. Pero yo le doy gracias a Dios. Tú no te imaginas. Estos últimos 20 años yo los he vivido por misericordia de Dios. Hace 20 años he tenido problemas con el corazón. En otras palabras yo debería de estar muerto 20 veces cuando menos. Pero hermano ¿y por qué no se ha muerto? Hay gente que dice oiga que Rafael Rodríguez está muriendo hace como 15 años. Está muriendo Rafael Rodríguez. ¿Qué hace murió Rafael Rodríguez? Y al rato dicen hombre es un mentiroso ni se muere. ¿Verdad? Y muchos de los que decían ese es un sinvergüenza y este aquí ya se murieron. Y este todavía anda aquí. Que ya casi se muere y de ahí lo levanta el Señor. Pero mira hermano yo llego al Salvador. Y en cada servicio que yo tengo me llegan 15 o 20 mujeres de 70 a 80 años. Y me dicen hermano Rodríguez estoy orando mucho por ti para que Dios te dé fuerzas. Hermano Rodríguez estoy orando por ti. Yo tengo un ejército de hombres y mujeres orando por mí. Y no porque yo tenga autoridad sobre ellos. El Dios de los cielos los pone a orar por mí. Y la oración del justo puede mucho. Dios escucha la oración de los santos. Y la oración de mucho pueblo. Me tiene en pie. Y me tendrá en pie. Por mucho tiempo si el Señor así lo desea. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. ¿Me vas entendiendo hermano? Ven conmigo. Y leamos lo que dice la Palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21, hacia el 23. ¿Te recuerdas que dijo el Señor? Señor, el que oye mi palabra y la hace, oiga, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre que, necio. A un hombre, necio, que edificó su casa sobre la arena. Mira lo que dice el Señor aquí. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esta es la Palabra del Señor. ¿Me entendemos hermano? Nosotros podemos vivir la vida como nosotros querramos. No debemos vivir la vida como querramos. Pero podemos vivir la vida como querramos. Pero contará delante de Dios. No, Señor, no cuenta, perdóneme. Pero no. No cuenta. Allí el Señor dice, solo hay dos cimientos. El que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Señor, y no habrá uno que edifique así entre roca y arena. No, Señor. O en roca o en arena. No hay otra cosa. Y acá, fíjese lo que dice, y es el Señor el que está hablando. Dice el Señor aquí, ponga atención. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿qué querrá decir esto? Que podemos estar en los días de servicio en la iglesia. Oh, Señor, cantándole ahí con toda libertad, cantándole. No estoy hablando de los músicos, hermano. No se asusten. Toda la congregación. Oh, le estamos cantando al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ya ve cómo nos ponemos así muy eufóricos para cantarle al Señor. Gloria a Dios. Oh, Señor, amén. Señor, te alabamos, Señor. Y el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como diciendo, no nada más me estén ahí, este, como que me están ahí ganando. A mí no me puede usted engañar. A mí no me salga nada más que Señor, Señor. No se acuerdan por ahí cuando el hijo o la hija le quería sacar algo. Nunca se le acercaba al viejo. Nunca se le acercaba a la hermana. Pero de pronto aparece el hijo por ahí, este, mamá, y que no sé qué, y que cosas bonitas, ¿verdad, hermana, madre? O la hija. Y claramente el padre o la madre dice, este algo quiere. Rápido, algo quiere. No se la cree. Sabe que va por un interés. Hermanos, yo siempre les he dicho. No debemos esperar a llorar desgarradamente desde el alma cuando tenemos un cáncer. No debemos esperar a llorar amargamente delante de Dios cuando nos descubren que tenemos diabetes. No debemos esperar a desgarrarnos el alma cuando nos han dado tantos días de vida. No, hermano. No, hermano. Hay que llorar amargamente, derramar lágrimas amargas en cualquier momento. Y no de dolor, de agradecimiento, de humillación, diciéndole, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que me hayas dado este privilegio de ser tu hijo? Y derramar sus lágrimas ahí. Y la gente puede decir, ¿a este qué le pasa? ¿De qué estarás sufriendo? No, no estoy sufriendo de nada. Estoy desgarrando mi alma delante de Dios en gratitud. En agradecimiento. Que para llorar cuando tenemos problemas lo hace todo el mundo. Pero dice el Señor, no, no me digas, Señor, Señor. No me vengas acá. Decían allá en mi tierra, lambiscón. ¿Verdad? Así decimos allá en la tierra cuando viene uno ahí con muchas palabras y quiere ganar a uno. Dice, ahí viene ese lambiscón. ¿Verdad? No me vengas así a lambisconear. No, no, no. No, sé honesto, sé firme. No hay cosa más preciosa cuando los hijos y las hijas son responsables. Y que cuando tú los necesitas, inmediatamente ahí están tus hijos. Cuando necesitas algo, hijos quiero esto. Necesito esto. Amén, papá. Amén, mamá. Ahí está. El día que vienen y te buscan por algo, ni te preocupas. Tú mismo te adelantas y dices, tú nada más dime, hijo, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Aquí está tu padre para lo que quieras. Si tú estás para mí, yo estoy para ti. Tú nada más, sí, nada más abre el corazón. Pero que dice el Señor, piense por un momento. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Puede estar el hermano Rodríguez, oh, el Señor, oh, gloria a Dios, oh, amén. Y puede decir el Señor, mira, Rafael Rodríguez, no seas hipócrita. No por estar Señor y el Señor y aquí el Señor y acá. No por eso vas a entrar al reino de los cielos. Si no haces la voluntad de Dios, Rafael Rodríguez, lee lo que dice ahí la porción de letras negras arriba. Nunca os conocí. Qué tremendo. Dios, desconociendo al hombre, sí, desconocerá al predicador hipócrita, desconocerá a los músicos hipócritas, desconocerá a la congregación hipócrita. Simplemente dice, no me convencerán. Si no lo hacen de corazón, no me van a engañar, no van a entrar al reino de los cielos, no se hagan ilusiones. Así dice la palabra de Dios. Búsquenle otra cosa y no la vayar. Yo exhorto a los líderes que me escuchan, que vengan y me digan, usted es un mentiroso, hay otra forma de entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? El que haga la voluntad de Dios. Aquí es donde muchas personas dicen, ay creo que me equivoqué de camino. ¿Por qué? Es que qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Qué difícil es cumplir con la voluntad de Dios. Y déjame decirte, es cierto, es muy difícil cumplir con la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos cumplir con la voluntad de Dios. Y nunca cumplirás la voluntad de Dios. Hermano Rodríguez, entonces que explicas hermano Rodríguez. Mira. Cuando tú quieras que se haga la voluntad de Dios es lo más fácil del mundo. Pero como hermano, acuérdate, creíste en Cristo. ¿Cuántos creyeron en Cristo? Fíjate bien. Al creer en Cristo. Dijo Cristo. Por allá en Mateo 11.28. Venid a mí. Los que están trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Fíjese bien. Vengan a mí con sus cargas y pónganlas sobre mí. Yo llevaré sus cargas. Yo les quitaré sus cargas. Yo les quitaré sus pecados que los van agobiando. Yo se los voy a quitar y van a quedar descansaditos. ¿Cuántos han quedado descansaditos? ¿Cuántos han quedado descansaditos? No, de corazón. ¿Cuántos han quedado descansaditos? Parecen cansaditos, no descansaditos. ¿Cuántos han quedado descansaditos? Ahora, ¿cuántos están unciditos? ¿De qué está hablando hermano Rodríguez? Vea lo que dice ahí. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Yo os haré descansar. Te voy a quitar tus cargas. Pero luego dice. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y el yugo es un instrumento de madera que une a dos bueyes. Un pedazo de madera grueso. Así más o menos de ancho. Y así más o menos de grueso. Que en cada extremo tiene una curvatura. Y esa curvatura queda detrás de los cuernos del buey. Y los une a los dos. Y se les ata con unos cueros largos que se le llaman coyundas. Yo sé uncir los bueyes. Y de ahí se amarran los cuernos en los cuernos de los bueyes. Y entran los dos bueyes a abrir la tierra con un arado que se ata del centro del yugo para acá. Con una cadena hasta el arado. Y ahí van los dos bueyes abriendo la tierra. Y el Señor dice. Ven a mí. Tú que estás cansado y cargado. Ven a mí. Ya vine Señor. Aquí estoy. Echa tu carga sobre mí. Ahí está la carga Señor. Ay que rico se siente sin carga. Bueno gracias Señor. Señor, Señor. Oh gloria a Dios. Señor, amén Señor. No, 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 no. Que Señor, Señor. Me ve que estoy aquí en una parte del yugo. Dice el Señor. Sí, Señor. Allá está su parte. Váyase al otro lado. Allá está su ladito. Como decía. Usted no se preocupe. La fuerza la voy a hacer. Yo nada más lo quiero que vaya allí conmigo. Siempre en una yunta hay un buey viejo y hay un buey nuevo. Hay un buey guía y hay un buey que es guiado. Y dice el Señor. Usted póngase allá. Usted no se preocupe. No sé nada Señor. Si quieres mejor. Acá me quedo. Vete tú solo. No, no, no. Acomódese allá. Pero si yo no sé trabajar. No se preocupe. Yo hago todo el trabajo. Yo hago toda la fuerza. Usted nada más póngase allá. Lo quiero nada más que vaya allá a mi lado. Yo hago todo. Nada más póngase allá. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo. Cristo es el que va cumpliendo la voluntad de Dios. No eres tú. No soy yo. Es Cristo el que cumple la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que confiar en Cristo. Por eso dice Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no trabajo la tierra yo. Cristo es el que trabaja la tierra por mí. Ahí dice. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no trabajo yo la tierra. La trabaja Cristo por mí. Y lo que vivo ahora en la carne. En esta vida. Lo vivo confiando. En que Cristo será. El que va haciendo la voluntad de Dios por mí. Bendito sea. El nombre. Poderoso del Señor. Ahí va Cristo haciendo la obra. Y tú vas descansando. ¿Verdad? Cuando dice Cristo. Venid a mí. Los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Está diciendo Cristo. Ya no quiero que trabajes Francisco. Ya no quiero que trabajes Francisco. Dice Cristo. Porque todo lo que tú trabajaste. No sirvió para nada. Mira ya tienes tantos años. Y trabajaste mucho. Y pura maldad. Y puro pecado. Y puras cosas que no agradaron a Dios. Y dice. Venid a mí. Los que estáis cansados. Y trabajados. Y cargados. Yo os haré descansar. Quiere decir. Cuando nos unamos tú y yo. Ya no trabajes. Ya no actives. Ya no opines. Ya no pienses. Ya no discutas. Ya no critiques. Ya no hagas nada. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Creemos en Cristo. Y seguimos pensando como pensábamos antes. Y con cualquier cosa discutimos. Y con cualquier cosa se pelean los matrimonios. Ay Señor. Ay Señor. Ay Señor. Que curioso verdad. Que nosotros en la iglesia. Mujer. Yo sé que me estás mirando. Ojalá que pudiera sacar la cabeza por la cámara y decirle a los hermanos. Si estamos peleados tú y yo. No estamos peleados ella y yo. Estamos en una preciosa armonía. Yo no les puedo predicar a ustedes. Si estoy mal con mi mujer. Ni siquiera un poquito. No podemos. Y muchas veces. Nosotros. En la casa. Tenemos unas cosas horribles. ¿Qué silencio? Tenemos discusiones. Celos. Contiendas. Como si no conociéramos a Dios. Yo por eso cuando pido la bendición sobre alguien que se une en matrimonio. Les digo yo no les voy a pedir una bendición nada más. Yo les voy a poner al Señor. Lo voy a invitar para que esté con ustedes. Y se los lleve a su casa. Y esté en su casa con ustedes. Y cuidadito. Cuando tengan problemas. No empiecen ahí. Como que no hay nadie presente. El Señor está presente ahí. Nada de que piense que fue por la bendición a la iglesia. Y se vino a su casa solo. No. Fue por la bendición a la iglesia. Y el Señor de las bendiciones se vino con usted a su casa. Y en su casa usted tiene que cuidar de las discusiones. Porque el Señor de la casa está ahí. Porque tiene que tener respeto al Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Entonces que dice. No todo el que me dice Señor, Señor. No me venga Señor, Señor. Cumpla con sus deberes en el matrimonio. No me venga que Señor, Señor. Y maltrate a su esposa. Cuidado con eso. No me venga que Señor, Señor. Y al rato. Este. Usted no comparta con su esposa. No le diga palabras bonitas a su esposa. El otro día por ahí le dije algo en público a mi mujer en el Facebook. ¿Verdad? Este. No sé qué dijo mi mujer. Y ahí le puse algo yo. Y me descubrieron los hermanos. No hombre. Si supieran lo que le digo yo en privado. A cada rato le mando un recadito. Y le digo cosas bonitas. Entonces que dice. No me digas Señor, Señor. Y andes de enojón ahí nada más. Porque no vas a entrar al reino de los cielos. No estás haciendo la voluntad de Dios. No te estás dejando que el Espíritu Santo te mueva. Tú nunca vas a poder cumplir con la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo que mora en ti. Él sí puede cumplir con la voluntad de Dios. Él es tu guía. Él es tu director. Él es el que lo hace por ti. Pero ahí está la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará al reino de los cielos. Que quede bien claro. Que muchos se van a quedar mudos. El día que Cristo venga. Porque pensaron que se iban a ir con Cristo. Y se van a quedar. Predicadores se van a quedar. Evangelistas se van a quedar. O más bien los evangelistas. Que les encanta andar haciendo negocio con la gente. Se van a quedar. Muchos cristianos se van a quedar. ¿Por qué? Por el simple hecho que se la pasaban. Señor, Señor. Señor, pues nada más voy a la iglesia. ¿Pero a qué vas? Voy a jugar un rato con Dios. Para que no me esté molestando. Voy al caos. Ni pasa nada. Ya llevo 30 años ahí. Este. Diciendo Señor, Señor. Y aleluya, aleluya. Y salgo. No pasó nada. Lo engañé. No, hermano. No lo engañaste. No. Dice el americano. No, wey. No es así. No lo engañaste. Te engañaste a ti mismo. La palabra es clara. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará al reino de los cielos. Si no aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Si es que estás entendiendo la palabra de Dios. Aleluya. No, pero mira lo que dice acá en el verso 22. Hermanos, no les digo discúlpenme que los esté molestando, que los esté haciendo sentir mal. No les digo eso. Porque sería como que estoy mal, como que estoy haciendo las cosas mal. ¿Cuántas veces usted ha regañado a su hijo, le ha llamado la atención, o le ha tenido que dar un escarmiento? Y se va el hijo, se va la hija. Y usted siente como deseos de correr detrás de él y pedirle perdón porque le dolió. Mira, hermano, no seamos hipócritas. Ahí te va, hija, si me ves por ahí. Hace más de 20 años, a poco unos 24. Una hija mía que ya estaba bautizada, que conocía la palabra de Dios y que estaba en la iglesia. Empecé a verla poco rara. Y a nosotros no nos engañan los hijos. Nosotros nos hacemos que nos engañamos. No, hermanos. Nosotros sabemos. La empecé a ver media rara. Con ciertas características que no eran normales. Y dije yo, esto algo trae. Y hablé con ella y le digo, hija, tenga mucho cuidado. Mire que aquí, no, y cómo, si yo estoy bien. Nada más le digo, hija, tenga cuidado. Y al rato ya le digo, mire, usted no anda bien, hija. Trate de hacer esto y esto y esto. Dice, pero es que mire que aquí, y la empecé a ver un poco peligrosa. Y dije, la voy a descubrir. Y un día estaba yo en mi cuarto y vi por allá que salió mi muchachita. Y dije, ¿a dónde va? Nunca sale de la casa. Y la vi que salió por allá. Y dije, voy a asomarme. Y me asomé. Y allá estaba un muchacho esperándola. Y ya se encontró con él. Y le digo, ¿a dónde vas? Solo voy a comer aquí. Te das cuenta. Que estás haciendo las cosas mal. Porque cuando se hacen las cosas bien, uno no se esconde. Y comencé a darle consejos y le dije, hija, no es por ahí. Es de esta manera yo les he enseñado el buen camino. Y si ustedes no quieren seguirlo, es asunto de ustedes. Y al rato la volví a descubrir. Y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Pero aquí hay una forma de vivir. Y tú conoces la palabra de Dios. O quieres vivir como Dios manda, o qué vas a hacer. Si me está viendo, yo no le escondo nada a la gente. Me dijo, pues me voy a ir de la casa. Bueno, hija, si no se quiere someter al orden de Dios aquí en esta casa. Que Dios la bendiga. O sea, ya es una mujer. O sea, ya es una mujer. 26, 28 años. Ya es una mujer. Usted dirá. No, no se preocupe. En menos de media hora estaba entrando un muchacho a sacarla de la casa. Y yo, ahí adentro. No, hombre. En otro tiempo, ¿qué iba a entrar ese ahí? Antes de entrar allá en el cerco de afuera. Ya lo hubiera tenido allá abajo. Este, metiendo la nariz en la tierra. Pero me metí a encerrar. Y empecé a llorar delante del Señor. Y le dije, Señor. Si no te ha de buscar y no te ha de servir. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Yo no sé si son 24, 25 años. Si me ves un día, hija, tú me dirás cuántos años son. Pero eso hace que no me habla mi hija. Yo tampoco le puedo hablar porque ella no quiere que yo le hable. Pero yo a Dios se la pongo todas las noches. Y le digo, Señor, no te olvides de la negrita esa. No te olvides de ella. Háblale al corazón. Enséñale que sin ti uno no es nada. Tengo cinco hijos que hace tiempo que no veo. Y si me están mirando y andan en malos caminos. Ay, de ustedes. Porque el camino les enseñé. Ay, de ustedes. Porque ya conocen la palabra de Dios. Pero no podemos nosotros hacernos los sordos. Porque hay padres que están viendo que sus hijos andan en pecado. Y no les hablan al corazón. Y les dicen, hijo, está por mal camino. Va caminando mal. Abra sus ojos. Es que se me van. Pues al Señor se le van a ir sus hijos, sus discípulos. Señor, ya se te fueron muchos hijos. Dijo, pues si quieren me quedo sin hijos. Váyanse todos. Porque si no hacen la voluntad de Dios, no van a entrar al reino de los cielos. Así de sencillo. Irán andando y orando los que lleven la preciosa simiente. No hay más. ¿O hacemos la voluntad de Dios? ¿Y fundamentamos sobre la roca? ¿O somos necios y ponemos nuestro fundamento sobre la arena? ¿Y perdemos de todas maneras? ¿Quién llegará al final? ¿Quién será aceptado delante de Dios? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será reconocido por Dios? Y le dirá Dios al final. Pasa, siervo fiel. Entra al reino de tu Señor. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y cuántos habiendo conocido la palabra de Dios? ¿Y habiendo perdido su tiempo porque lo perdieron? Se lamentarán y gritarán y dirán, perdí la oportunidad de mi vida. ¿Cuántos se van a lamentar? Yo tenía 27 años cuando conocí la palabra de Dios. Era un joven, 27 años. Podía darle al mundo todo lo que quisiera. Y ese día, a principios del año 1977, decidí dejarlo todo por Cristo. Le entregué mi vida a Cristo. Y han pasado 40 años. Y ya casi me voy con el Señor. Ya de aquí para adelante, hermanos, en cualquier ratito. Se nos, en cualquier ratito se le paró la cuerda al muñequito. Aquellos muñequitos que caminaban, ¿se acuerdan? Manamari. Que tenían una llavita atrás y le daba uno así. Un patito con las patitas así. Y le daba una cuerda y lo ponía ahí. Y va el patito ahí. Y se le acababa la cuerda y se quedaba ahí. Así vamos a quedar un día de estos. Pero qué precioso. Es que el día que se te acabe la cuerda. Se has recogido por ángeles. Se has recibido por el Señor. Y llegues al final. A la casa de tu padre. Gloria a Dios. Con esto termino. Dice así. Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. Óiganos, ahí están. Señor, Señor. Como diciendo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. ¿Por qué me estás mandando a otro lado? Señor, Señor, reconoceme. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos no eran cualquier miembro común. Estos eran tremendos predicadores. Reprendían demonios y los demonios salían. Los milagros sucedían. Predicaban por donde quiera. Aquí el Señor está hablando de predicadores. De líderes. Y dice. Y entonces les diré a esos predicadores. Nunca os conocí. Nunca aprobé lo que estaban haciendo. Nunca les creí. Nunca les acepté lo que estaban haciendo. Entonces les declararé. Nunca os conocí. Apartados de mí. Muchos mil hacedores de maldad. Que tremendo. Un día de estos. Hoy. O mañana. O pasado mañana. Nos vamos a presentar delante de Dios. Y vamos a dar cuenta. De la familia. Vamos a dar cuenta. Usted va a dar cuenta de sus hermanos. A ver cómo se portó con ellos. Yo voy a dar cuenta de todos ustedes. Si los maltraté. Si los dañé espiritualmente. Yo voy a dar cuenta. No voy a dar cuenta. De los que se han dañado por ustedes mismos. No voy a dar cuenta de ustedes. Malcriados. Porque hay unos que se han dañado. No estoy apuntando a los de la cámara. No se la crean ustedes hermanos. Porque ya los de la cámara. Ya estaban temblando. No les hablo. Aquellos. Que miren. Que son tremendos. No me quieren. Pero son los que más me ven. Si. Si hermano. Hay un montón de gente. Que no me quiere. Pero ahí está pegada. A ver que dice el viejo ese. Adúltero. Ahí están pegados. Mira hermano. Yo soy así. Una persona que no. Una persona que no me edifica. No pierdo el tiempo. Con esa persona. A mí se me hace que esos que dicen que no me quieren. Si me quieren. Pero se están haciendo que no. Porque son los que menos fallan. Son los que más están pegados ahí. Si usted les pregunta. De que se trató la predicación. Se la dicen de. De pe a pa. Como dicen por ahí. De ellos no voy a dar cuentas. Porque una vez más lo digo. En 40 años de predicar la palabra de Dios. No le he quitado la mujer a nadie. A nadie le he robado. A nadie le he estafado. Como para que diga. Va a dar cuenta delante de Dios. Porque me estafó. No señor. A nadie le he quitado su mujer. A nadie le he violado un hijo. Una hija. Como tantos sinvergüenzas que hay por ahí. A nadie le he robado el dinero de la iglesia. Si todo lo que ha dado la iglesia. Lo he invertido por donde quiera. Allá está regado. Sembré por donde quiera. Y no di su dinero. Di el dinero que usted le dio a Dios. Para que no se engañen. Porque mucha gente dice. ¿Qué estaría haciendo con mi dinero? ¿Qué está haciendo con mi dinero? Su dinero está en su casa o está en el banco. Pero lo que yo le di. Lo que usted dio. Pensó que era de Dios. Y se lo daba a Dios. Y si se lo dio a Dios. Usted no tiene que decir. Es mi dinero. Es el dinero de Dios. Y ese dinero de Dios. Lo he invertido. Y hay pruebas que lo he invertido en el Señor. Amén hermanos. Póngase de pie. Y yo le voy a decir. Hermano, hermano. Hermano, hermana. ¿Cómo está usted? ¿Ha edificado sobre la roca? ¿O sobre la arena? ¿Será que hemos estado solo diciendo Señor, Señor? Pero no estamos haciendo lo que debemos hacer. Yo le invito, hermano. A que hablemos con el Señor. Usted no se preocupe. Si es que va a pasar acá. Usted no se preocupe. Precisamente. Dios nos habla en su palabra. Para que nosotros entendamos. Para que nosotros entendamos. Y a tiempo nos corrijamos. Mire que precioso. A mí me encanta predicar la palabra de Dios. Porque siempre hay gente. Que reconoce. Su condición delante de Dios. Y déjame decirte. Que eso agrada a Dios. El que reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Eso le agrada a Dios. Eso le gusta a Dios. Eso Dios lo premia. Si tú sientes. Que en algunas áreas. Te ha faltado algo. Para agradar a Dios. Si no quieres pasar. Y quieres quedarte allá en tu lugar. No te preocupes. Pero si acércate a Dios en espíritu. Y reconoce delante de Él. Tu condición. Y dile Señor. Me has hablado. En esta noche. Habla con Él. Habla con Él. En el monte Calvario. Estaba una cruz. Emblema de amargo dolor. Y yo amo a Jesús. ¿Quién murió en esa cruz? Por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré. Oh, Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. Su corón. Su corón. Su corón. A Jesús. Me dará. Oh, yo siempre amaré. A Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. La corona. La corona. La corona. Jesús. Me dará. Háblale. 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 Oh, qué bueno es el Señor. Oh, santo. Háblale al Señor Háblale, 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 háblale Ahí está, ahí está el Señor Habla con Él, habla con Él, habla con Él, habla con Él Oh, el Señor es bueno Su misericordia es para siempre Busca de Dios